Yo no sabía que tú ibas a ser tan malagradecía Mi mamá me lo decía que cuando yo salía otro hombre tú metías Lo metías Agarra tu trapo, coge los muchachos y vete de la casa Ay, vete Me voy a poner malo Lo que tú me hiciste otra vez no me pasa ¿Por qué? Ahora estoy soltero, estoy soltero, estoy soltero, estoy soltero Ojalá, que todo lo que tú consigas se te vuelva ná Se te vuelvan a, se te vuelvan a Que el hombre que tú te busques tenga síntomas Tenga síntomas, tenga síntomas El otro día llamé a mi y yo y le pregunté que cómo él estaba Y me dijo que está asustado porque el vecino lo negociaba Y me puse moca, dijo el hermanito Que lo quiere el grande, él quiere el chiquito Y me puse moca, dijo el hermanito Que lo quiere el grande, él quiere el chiquito Yo no sabía que tú ibas a ser tan malagradecías Mi mamá me lo decía Que cuando yo salía otro hombre tú metías Lo metías Agarra tu trapo, coge los muchachos y vete de la casa Me voy a poner malo Lo que tú me hiciste otra vez no me pasa ¿Por qué? Tenga síntomas, tenga síntomas Estoy soltero de mala manera Puede brincar, saltar todo lo que tú quieras V1, produciendo El productor de oro Baby, sí Me vale un comino Pa' que tú sepas Ahora ando con guagua nueva Carro nuevo Casa nueva Chemala de este lado Giancarlo es Blanquito Albert Daiva Miguel Tom DJ Hawker Un saludo a Maceo Juanis Kiki I love you 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 Gracias por ver el video.